Si ustedes van de paseo con un amigo o con una amiga y se detienen a contemplar el paisaje, cada uno ve algo distinto. ¿Y con qué tiene que ver lo que ve con él? O sea, uno se mueve con su nicho ecológico, porque ese nicho ecológico surge con uno. De modo que cuando surgen los seres vivos, se constituye una unidad ecológica, organismo nicho. Lo que surge en la Tierra en algún momento, en los miles de años, desde la época de los 3.800 millones de años, en que podemos decir que surgieron los seres vivos, porque podemos hablar de fósiles, de bacterias mínimas. Lo que surge no es un ser vivo, no es un organismo aislado, es un organismo y el nicho ecológico que lo hace posible. El nicho ecológico no es fijo, es cambiante. Todos ustedes son parte de mi nicho ecológico ahora, y yo del de ustedes. Y lo que yo estoy diciendo también. Querámoslo o no, ustedes se van a ir de aquí diciendo, oh qué interesante fue lo que dijo, o tantas estupidez que dijo en castellano que es tan hermoso. El nicho ecológico no tiene bordes finitos, no tiene membrana. El organismo sí, las células sí, porque es una unidad discreta en la producción de sí mismo. Pero la unidad ecológica, organismo nicho, también va surgiendo a sí misma, en la realización del vivir. Y el ser vivo vivirá en tanto surja con él o ella el nicho ecológico que lo hace posible. La unidad ecológica, organismo nicho, es la forma de vivir de los seres vivos, porque es la unidad operacional en que se realiza su topoiesis molecular. Pasa. No puede dejar de pasar. Si pensamos en todas las cosas que sabemos de la física, cuántica, molecular, submolecular, metamolecular, sabemos que confiamos en lo que nosotros en matrística llamamos la inercia fundamental. Y que es la inercia fundamental, la confianza que tenemos en que lo que está ocurriendo seguirá ocurriendo a menos que otro ocurrir interfiera con él. Yo seguiré haciendo mi charla hasta que pase alguna cosa que interfiera con mi charla. Y ahí se acaba y confiamos en eso. Y eso pasa por la naturaleza de los fenómenos moleculares. Por la naturaleza de los fenómenos físicos, moleculares, supramoleculares, submoleculares, cuánticos. Porque en el fondo, nada sucede de cualquier manera. Hablamos de los procesos probabilísticos, cuánticos. Y hacemos cálculos de probabilidades. Pero para hacer un cálculo de probabilidades, operamos en la confianza de que hay un determinismo estructural fundamental que no conocemos, que no sabemos cómo es. Y a través de experimentos, a lo mejor, podemos describirlo en un ámbito de coherencia estructural que se conserva en forma espontánea. Los seres vivos existimos en unidades, organismos, nichos, que constituyen en su reproducción sistémica. ¿Qué es la reproducción sistémica? Bueno, yo les voy a mostrar un fenómeno de reproducción sistémica. Señoras y señores, aquí tengo una hoja de papel. Voy a reproducir sistémicamente la hoja de papel. Señoras y señores, aquí tengo dos hojas de papel. ¿Por qué digo reproducción sistémica? Porque se ha reproducido en la conservación de la hoja de papel en la fractura, el espacio relacional en el cual esto es una hoja de papel, que son todos ustedes. Porque si yo digo, ¿qué es esto? Me van a decir una hoja de papel. ¿Y son iguales las dos hojas de papel? En cuanto a hoja de papel, sí. Pero en cuanto a su contenido interno, no, porque había una escritura que está fracturada. En esta historia, los seres vivos existimos en unidades psicológicas, organismos, nichos, que constituyen en su reproducción sistémica, todavía no tiene que haber ácidos nucleicos, ninguna cosa de nuestra ocupación de los sistemas modernos, nuevos, del presente. Claro, son el resultado de una historia que no comienza, como dijo el primer orador, tiene que haber comenzado de muchas maneras distintas, y algunas de esas maneras se han conservado en reproducción sistémica, y otras no, y nosotros pertenecemos, en este instante, todos los seres vivos terrestres, posiblemente, todos, y si no todos, a la misma historia de reproducción sistémica, de una unidad cambiante, organismo nicho, en la formación de diversificación del linaje en reproducción sistémica desde hace 3.800 millones de años. ¿Y todo esto ocurrido? Dice, linajes de distintas formas de vivir que se entrelazan de manera armónica en una biosfera. ¿Y por qué me atrevo a hablar de una manera armónica? Porque no puede haber sido de otra manera. Los seres vivos somos conservadores. ¿Qué conservamos? El vivir. Modos de vivir. De distintas maneras. La preocupación ecológica está en que sabemos que si sacamos en un ámbito de la biosfera, un organismo particular se altera todo, porque están todos entrelazados. Y en nuestro convivir nos entrelazamos y nos transformamos de manera coherente. Al modo de ocurrir de la historia evolutiva de los seres vivos, lo llamamos deriva natural. Darwin se encontró con el tema, pero no lo pudo plantear así. Porque él vivía en un momento que tenía dos características. Una, se pensaba, y él pensaba, y la historia de los viajes y los descubrimientos en esa época, mostraba que los organismos parecidos a los que se conocían en Europa, vivían en América y Asia de maneras distintas. Y se pensaba de que el nicho ecológico estaba ahí y que se tenían que adaptar a nuevos nichos ecológicos. Pero los organismos no se adaptan a nuevos nichos ecológicos. Se deslizan en la conservación de la adaptación, en la conservación del vivir, y el nicho ecológico cambia con ellos. Fíjense qué interesante. No estamos adaptándonos a, sino que nos deslizamos como esquiadores. Si ustedes esquían, saben perfectamente a qué me refiero. Uno se desliza por la ladera del cerro, conservando qué? El equilibrio. Va cambiando su forma, su postura. Y va cambiando su nicho ecológico porque va cambiando con él lo que ve y lo que hace. Y se desliza, conservando según su sensualidad, el equilibrio. Los seres vivos nos deslizamos en nuestro vivir, conservando el vivir, el bienestar. Y cuando el bienestar no se conserva, nos enfermamos. Y si no recuperamos el bienestar, nos morimos. Cuando el médico lo atiende a uno por una herida, ¿es el médico el que lo cura a uno? No. Ayuda a que nos curemos. Solos. En nuestra autofallencia molecular. Y que hace, modifica el ambiente. Es decir, modifica el ámbito en el cual existimos, de modo que podamos deslizarnos en la conservación de nuestro nicho ecológico. Estoy terminando. Aquí, en este dibujo, podemos ver a un observador. Mi colega Jimena Dávila me dijo que estaba incompleto el observador porque era multisensorial y tiene razón. Yo lo dibujé allí como un rostro mirando. ¿Y qué ve? Ve el interior, la dinámica interna, la fisiología. Y ve la dinámica relacional. Y aunque ahí no está indicado, ve también el medio en el cual el nicho ecológico se realiza. Y ve algo distinto. No ve el nicho ecológico en el cual está el organismo. Para verlo, tiene que dejar que éste lo muestre. ¿Cómo conocemos cómo vive un organismo cualquiera? Dejándolo vivir. Mirándolo. Y ahí vemos su vivir. Y explicamos su vivir con las cosas que distinguimos. Y va cambiando junto. Y cuando mi herida va cicatrizando, va todo cambiando. Mi modo de moverme, lo que hablo, etc. Y el médico ayudó a que yo tuviese la posibilidad de realizar mi nicho ecológico. En la corporalidad, en el ámbito fisiológico, en el ámbito psíquico. Los seres vivos nos transformamos juntos. Formamos comunidades. Y en este transformamos, ahí faltan dos flechitas entre A y B. Porque esas flechitas no tienen carácter semántico. Son encuentros estructurales. Gatillan cambios estructurales. Y lo que ocurre en el espacio relacional, y lo que está ocurriendo ahora, está ocurriendo en ese espacio relacional, en el cual estamos interactuando y gatillándonos, porque ustedes me gatillan a mí también. Veo la postura, los rostros. ¿Están atentos o no están atentos? ¿Están contentos o molestos con lo que está pasando? Sin duda. Pero todo eso es parte de lo que ustedes muestran de su nicho ecológico, que pasa a ser parte de mi nicho ecológico, porque sigo conservando mi vivir. Y es en este transformarnos juntos. Y voy a tener que terminar ahora, porque me doy en cuenta que debe haberse me acabado el tiempo. Y también surgimos los seres humanos en la historia, en una familia ancestral, en la cual surge el lenguaje, como un modo de convivir, no como un modo sistémico, perdón, simbólico de referirnos a una realidad de la cual no podemos hablar, sino como un modo de coordinar nuestros sentires, nuestros haceres y nuestras emociones. ¿Qué está pasando aquí? Estamos interactuando en ese ámbito. Y en ese ámbito, en el lenguaje, los seres humanos podemos hacer una cosa maravillosa. Podemos reflexionar. Y esto tampoco es tan extraordinario porque lo aprendemos desde niños. Hay dos preguntas fundamentales que los niños hacen. Perdón, una que hacen los niños y otra que hace la mamá o el papá. La pregunta fundamental de los niños es ¿cómo se hace mamá, papá? ¿Cómo se hace? Y muestra que lo quiere hacer bien. Y la pregunta fundamental de la mamá es Humbertito, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Fíjense, es una pregunta maravillosa. Lleva la mirada sobre sí mismo, sin hablar de sí mismo, de mirar el espacio de realización de su vivir y el niño dice ¡Ay mamá, no me había dado cuenta! Estaba pisando el dibujo de mi hermano. Voy a terminar. Todo esto en la historia de los seres vivos. En la deriva natural, la transformación coherente de la biosfera pasa espontáneamente sin requerir ninguna noción de significado de emoción, de información, de propósito. Pero cuando aparecemos los seres humanos aparece la reflexión. Y en la reflexión aparece la reflexión, aparece la mirada sobre sí mismo, sobre lo que uno hace y aparece la posibilidad de escoger. ¿Y qué escogemos? Algo escogemos según lo que queremos conservar. Y nuestro verdadero tema en relación al futuro es cómo queremos vivir ahora como seres que reflexionamos y podemos escoger lo que escogemos o no escoger lo que decimos que queremos escoger. en el acto fundamental de lo humano que es el conversar reflexivo. ¿Qué queremos conservar ahora de modo que el futuro resulte como nosotros quisiéramos que resulte? Muchas gracias. Muchas gracias a Humberto, Paul y Jack por ser parte de esta gran fiesta científica. Invitamos a los presentes